Música Hablamos en el día de hoy en la actualidad del mundo del deporte de dos acontecimientos que han tenido lugar este pasado fin de semana en nuestra ciudad con motivo de las fiestas patronales, concretamente del trofeo Ciudad de Motril de fútbol, que lo ha ganado el equipo blanqueazul, y de la prueba más importante a nivel de natación que se celebra en Andalucía, una de las pruebas más antiguas nacionales como es la travesía a nado del puerto de Motril. Pero si les parece, comenzamos en el día de hoy hablando del CF Motril y concretamente del trofeo Ciudad de Motril que se disputó y en el que el equipo blanqueazul consiguió ganar en la tanda de penalti al Granada B. El club de fútbol Motril continúa con su buena racha de resultados en la presente pretemporada y ha conseguido imponerse en el trofeo Ciudad de Motril al ganar en la tanda de penalti al Granada B, equipo de la segunda ref, y tras terminar en el tiempo reglamentario con el resultado de empate a cero en un partido con mucha tensión e igualdad por parte de los dos equipos que gozaron de oportunidades para haberse impuesto, pero se notó que nos encontramos en este principio de pretemporada. Se da la circunstancia que en esta época, hasta el momento los motrileños están demostrando una gran consistencia defensiva ya que no han recibido ningún gol en los dos torneos disputados que además han conseguido ganar y en ambos han puesto mucho ímpetu y ganas. El trofeo Ciudad de Motril es el primer partido además, aunque sea en la tanda de penalti, que ha perdido el Granada B. El presidente del club de fútbol Motril, Manuel García Albarrá, junto al concejal de deportes, fue el encargado de entregar los trofeos a los dos capitanes. Por cierto, que tenemos que reseñar que este miércoles el Motril volverá a jugar en el Estadio Municipal en el Escribano Castilla. Lo hará a partir de las 8 de la tarde frente al equipo del Juventud de Torremolinos, equipo que ha ascendido a la segunda red y que ha hecho una escuadra muy potente para intentar consolidarse en esa categoría. Y otro de los grandes acontecimientos deportivos que hemos tenido estos días con motivo de las fiestas patronales de nuestra ciudad es la celebración de la travesía a nado del puerto de Motril, la segunda más antigua a nivel nacional y que en esta ocasión congregó a cerca de 200 nadadores llegando a distintos puntos de la geografía nacional. Destacar sobre todo la presencia de triatletas que van a estar en el próximo campeonato del mundo de esa especialidad que se encuentran preparando ese campeonato en Sierra Nevada. El malagueño Hugo Vilela del Club Natación Axarquía con un tiempo de 20 minutos 29 segundos y la mallorquina Sisca Tous del Club Natación Jun Mayor con 21.17 fueron este lunes los vencedores de la 81 travesía a nado del puerto de Motril, prueba en la que participaron unos 200 deportistas sobre una distancia de 1.600 metros en la categoría absoluta y de 600 en los más pequeños. La prueba que discurrió en un circuito dentro de la dársena portuaria y que llevaba dos años sin celebrarse por el COVID-19 se encuentra organizada por el Real Club Náutico de Motril y es la segunda de este tipo más antiguo de España después de Barcelona junto a la travesía a nado del Club Deportivo Bilbao. La travesía estuvo comandada desde el inicio por un grupo de nadadores entre los que se encontraba el ganador junto a Miguel Velázquez, Roberto Sánchez y David Cantero. Estos tres últimos se encuentran en el CAR junto a otros triatletas preparando el próximo campeonato del mundo. Una prueba que se decidió en los últimos metros y con una diferencia de tiempo de tan solo 11 segundos entre los cuatro primeros clasificados. En la prueba femenina la nadadora de Artá, Palma de Mallorca que se encuentra en el CAR de Sierra Nevada para preparar el campeonato del mundo de triatlón impuso un fuerte ritmo desde el inicio tan solo pudiéndola seguir su compañera Elena Eliarte del Club Natación Almería que fue segunda y Sara Roel tercera con 21,36. Ambos ganadores se mostraban muy felices de haber participado en esta edición de la travesía Nado. Bueno, me ha parecido una travesía bonita en un puerto así tranquilo un poco de oleaje en el final del puerto pero bueno, ha sido una salida tranquila sin mucho golpe en verdad y bueno, bonita para este mes de agosto seguir haciendo un poco de verano y cambiar un poco el ritmo de los entrenamientos no estar siempre entrenando y tener alguna carrera así pues siempre viene bien. ¿Qué hace una persona de Mallorca participando en Motril? Pues estamos haciendo un stage en Sierra Nevada y bueno, para variar un poco los entrenamientos nos dijo a ver si queríamos hacer la travesía y nada, hemos venido todos para acá ahora nos volvemos en bici y a la tarde un poquito de correr. Es decir, que es tu primera cita aquí en Motril. Sí, nunca había estado en Motril y es mi primera vez aquí y esperemos que no sea la última. Hay que decir que tú estás participando en campeonatos del mundo y en campeonatos de Europa de triatlón. Sí, sí, nosotros somos triatletas hemos venido a un grupito a entrenar en Sierra Nevada para las próximas competiciones y nada, hemos venido a participar a la travesía para hacer un entrenamiento un poco más parecido a lo que son nuestras carreras. ¿Y qué perspectivas tienes de cara a esas próximas pruebas que se van a celebrar ahí a la puerta de la esquina? Bueno, a ver, estamos en pleno ciclo olímpico para intentar una plaza para París y nada, intentar estar lo más adelante posible para puntuar lo mejor posible y terminar el primer ciclo bien. Tú sabes que Motril siempre ha traído suerte a los olímpicos. Ah, ojalá sea así. Tu objetivo es París. París, sí. ¿Vas a volver alguna vez a Motril o no? Pues no lo sé, pero seguramente sí, porque casi todos los meses de agosto vienen aquí a entrenar, así que seguramente no se harán volver. Enhorabuena. Gracias. Hugo, enhorabuena. Desde Torre del Mar, desde la Axarquía y participando en Motril, aunque tú tienes raíces medio motrileñas. Exacto. Yo tengo aquí a mi abuela, a mi abuelo y todos mis tíos, mi familia por parte de mi madre. Y pues ya me tiré un año a hacer esta travesía, cuando era chiquitito todavía, pero estaba la agua muy fría y me tuve que salir. Y pues este año se ha dado la ocasión y digo, pues vamos a ir a intentarlo otra vez, ¿no? ¿Tú especialidad las travesías, largas distancias? Yo por ahora soy más de piscina todavía, de larga distancia sí, 800.500, pero de cara al año que viene, ya le dije a mi entrenador que quería hacer agua abierta, porque lo veía ahí una buena posibilidad y pues estoy empezando con alguna travesía. Y pues este logro aquí ha sido un buen comienzo. ¿Y qué tal te va el año? El año ha ido un poco regular, porque empecé a lesionar la temporada y no terminé los campeonatos de España como quería terminar, pero bueno, no pasa nada. Una temporada, una temporada. Al final el objetivo son los Juegos de París y si no los de Los Ángeles, 2028. Pero bueno, poco a poco ya se irá llegando y ya veremos si se quema en agua abierta o en piscina. Hay que decir que tú estás entrenando en la piscina José Eduardo Hernández. Exacto, ya no tan nueva piscina de Torre del Mar. Una buena instalación y ahí estamos el club de la Axarquía entrenando todos los días. ¿Qué te ha parecido la prueba? Me ha parecido una prueba un poco complicada, porque el inicio iba bien, alguna que otra medusa he visto y como iba ahí primero, pues me ha dado algún sustillo. Y después por la zona del arma había bastante oleaje y ha sido difícil mantener, pero ya cuando hemos girado en la última boya ha sido ir para adelante y apretar y llegar. Está apretadillo al final, ¿eh? Ha estado apretado, ha estado apretado, pero bueno, se ha apretado al final y he conseguido llegar. Pues ya está, los rivales eran buenos también y mayores que yo. Tengo 16 años y bueno, y ahora que no se nota la experiencia también. Bueno, pues aprovecha las cámaras de telemotriz para saludar a tu abuela. Buenas, ¿qué tal? Pues he ganado, ya está. Estamos bien. Primer año, primera vez que gano. Bueno, y que no sea la última. Y que no sea la última, y que no sea la última, que se repita. Enhorabuena. Gracias. Una edición que, como viene siendo costumbre, ha servido para reunir a muchos nadadores desde distintos puntos de España o veteranos que la tienen como punto de referencia, como es el caso del motrileño Samuel González Valverde, uno de los mejores nadadores de la natación motrileña que en la actualidad reside en Rincón de la Victoria. Samuel, siempre es agradable verte y verte en tan buena forma. ¡Cuántas travesías ya! Bueno, pues ya no os llevo la cuenta, pero vamos, yo creo que desde los 8 o 9 años que llevo haciendo travesía, y bueno, para mí es un compromiso ya moral con el club y con esta ciudad de venir aquí a hacer la travesía, aunque no resido aquí, no puedo fallar. ¿Qué haces tu vida? Bueno, ahora estoy, desde que me fui en el Centro de Alto Rendimiento en Málaga, pues ya me quedé allí, estudié en la universidad, y ahora, pues bueno, trabajando, sigo haciendo deporte, sigo nadando, que es algo que para mí es imprescindible en mi vida, y bueno, disfrutando de este deporte, ¿no?, que me gusta tanto. Y tú que has sido uno de los grandes nadadores de la historia motrileña, ¿cómo la estás viendo ahora? Bueno, la verdad es que no sigo mucho lo que es a nivel local, como son los nadadores, estoy un poco desvinculado de eso, pero bueno, creo que debemos seguir implicándonos con este deporte, debemos las administraciones seguir apoyando, y bueno, que creo que es un deporte muy completo, y que tiene un salto entre 18 y 19 años, en el que tenemos que seguir insistiendo para que los nadadores sigan dando rendimiento en esas edades que parece que hay un salto que se corta la natación para la gente joven, y no debería ser así. ¿Y qué has sentido cuando te has tirado a la piscina? Casi, casi, casi diríamos la piscina. ¿Cómo has sentido cuando te has tirado al agua? Bueno, son siempre muy buenas sensaciones el estar aquí, el hacer la travesía, ya no al nivel que la podía hacer antes, evidentemente, pero siempre, como he dicho, ese compromiso de estar aquí, de ver a nadadores jóvenes que están, bueno, en su nivel, que son gente que apuesta por la natación, padres muy comprometidos con la natación, que es importante porque la natación es un deporte amateur en el que nunca vamos a vivir de eso, pero que sí es bueno que los padres estén encima de los niños y se impliquen en eso, porque si no, es difícil que exista la natación sin los padres también, ¿no? ¿Tu saga va a continuar o no? Mi saga no va a continuar, no he tenido hijos que se decidan por la natación, me hubiera gustado, pero bueno, a los niños hay que dejarles que elijan el deporte que les guste, no hay que esforzarlos, y que hagan deporte simplemente, no tiene que ser natación, tipo cualquier otro deporte, y quitarnos un poco de consolas, de televisiones y demás. Pues que sigas disfrutando en Rincón de la Victoria, que es donde vives ahora, y que no te olvides de tu pueblo. No, no me olvido, y quiero hacer un llamamiento de ellos de aquí, porque revisando un poco lo que es la página del club, veo todavía por ahí un récord del año 91, que por favor, está muy añejo, que lo quiten ya, por favor. ¿Era? En Cien Brazas, hay un récord de 17 años, en Cien Brazas todavía hay, que no se quita. Eso es señal de que eras bueno. Bueno, no sé si es señal de que eras bueno, pero hay que insistir en que sigan apostando por ese récord, que lo quiten ya, y que será un síntoma de que el nivel en Motril sigue siendo muy alto. Bueno, lo dicho, que me alegro de verte. Igualmente, gracias. La 81ª edición ha cumplido desde el Club Náutico las expectativas marcadas inicialmente. Pues bastante buena, la relación bastante buena después de dos años de pandemia que no hemos podido organizarla, ha venido muy bien, 200 participantes, tú sabes que cuando empiezas de nuevo a retomar una prueba, cuesta trabajo, pero mira, 200 participantes, además, tenemos la suerte de que los ganadores, pues ha sido de Palma de Mallorca uno, de Málaga otro, porque además participantes muy cualificados, porque está la ganadora, está en el CAR, está preparando el Campeonato del Mundo y del triatlón, y aparte de eso, son gente deportista 100%, y el ganador, pues también de Belén Málaga, que también, otros participantes de los buenos. Había mucha gana. Sí, había gana, gana, y ya te digo, que es que cuesta mucho trabajo empezar otra vez de nuevo a funcionar después de dos años de estar parado, la gente un poco reacia todavía a meterse con bullicio, y con historiadeta, pero yo estoy muy contento por la organización. Y a partir de este momento a preparar la 82. Bueno, la 82 estamos todavía a prepararla, no sabemos todavía, pero vamos, que me imagino que sí, que claro, habrá que preparar la 82. Me imagino que contento y satisfecho con el desarrollo de esta nueva edición, porque había muchas ganas de que volviese la segunda prueba más antigua de España. Sí, sí, estuvimos a punto de suspenderla también este año, por unos problemas técnicos que teníamos aquí, y al final, hombre, gracias a este hombre que tengo aquí, que es un fenómeno para estas cosas, pues hemos conseguido retomarla otra vez. Y bueno, para mí es una satisfacción muy grande que se haya celebrado esta prueba en la 81 edición, por muchos motivos, porque yo tengo cierta, siempre he tenido cierta cosa con el número 81. Y resulta que cumplo los 81 años, a lo mejor el último año que estoy de presidente del club, y mira, pues, es una satisfacción que esto haya salido bien y ha sido un éxito, como antes te han comentado, como te ha comentado Paulino. Yo espero que el próximo año se siga, se siga celebrando aquí y también dentro de tres o cuatro años, cuando este club ya no esté aquí, sino que esté en la cárcel deportiva que se va a construir ahí al lado. Pienso que la travesía del puerto continuará siempre, ¿no? Hasta que exista el club náutico o exista el puerto. Esperemos que no tengamos ningún problema en lo sucesivo, para poder celebrarla, claro. Y como viene siendo costumbre, discurre en el interior de la dársena portuaria por lo que requiere la colaboración de la autoridad portuaria. Pues sí, un año más y van ya 81 ediciones, ¿no? Yo creo que eso demuestra qué tipo de prueba hay, qué arraigo tiene, no solamente en Motril, sino prácticamente en toda España, porque efectivamente ha habido más de 200 participantes de toda la geografía nacional, de hecho, bueno, la chica que ha ganado en femenino ha conseguido un tiempo fenomenal, ¿no? Tanto es así que se está preparando para participar en el campeonato del mundo de triatlón y también para la olimpiada incluso, ¿no? y el chico que ha ganado también, que es de aquí, de la Axarquía, exactamente igual, ¿no? La chica es de Palma de Mallorca y están aquí en el CAR junto con muchos deportistas preparándose precisamente para ese campeonato del mundo que han aprovechado para nadar, para entrenar y para exigirse a otra cota distinta a la que ellos están ahora mismo acostumbrados a trabajar, ¿no? Pero efectivamente es una prueba que está muy consolidada en el tiempo, que tiene muchas cosas buenas, por ejemplo, la organización a la cual hay que felicitarle, hay que felicitar al Club Náutico por el trabajo que ha desempeñado, que ha sido un gran trabajo para organizar toda esta prueba, es verdad que el puerto ha colaborado, por supuesto, con la organización y con el control también, porque hay que encajar un puzzle que es altamente complicado porque la actividad portuaria no puede cejar y sin embargo pues se pueda desarrollar la prueba con total normalidad y con total seguridad, ¿no? Aparte de eso, pues felicitar a todos, ha tenido una altísima participación como siempre tiene esta prueba y se ha convertido y sigue siendo un referente a nivel nacional. La travesía al puerto de Motril es una de las más antiguas a nivel nacional y ha contado con la presencia de la directora general de la Junta de Andalucía, la motrileña María de Nova, que ha mostrado el apoyo a la prueba. No, no, es una cita histórica que hemos estado dos años sin poder disfrutar de esta prueba, es una prueba emblemática, ya tiene más de 80 años y, como no, es una prueba en la que nuestra consejería que se llama cultura, turismo, cultura y deporte pues engloba las tres áreas, turismo porque viene mucha gente de fuera para nadarla, cultura porque esto ya se ha consolidado como una prueba histórica y algo permanente en la historia de Motril y deporte porque todo, bueno, es natación, nadar, competir y participar. Además, se ha demostrado que el nivel es altísimo porque ha ganado una chica que está preparando aunque es de triatlón el próximo campeonato del mundo. Sí, eso es un ejemplo de que Granada es una ciudad idónea para preparar grandes deportistas a nivel mundial porque esta chica viene del CAR, del Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada que está haciendo allí su preparación y bueno, es que está pues a 20 minutos de Granada que tenemos también un centro de biomecánica y a 30 minutos la playa que ha optado hoy por hacer aquí el entrenamiento en nuestras aguas entonces es lo que da la clave de que Granada es una provincia puntera para el entrenamiento de alto nivel. Hay que decir que es uno de los platos fuertes en el apartado deportivo para las fiestas patronales de la ciudad así lo resaltaba el concejal de deportes del Ayuntamiento de Motril Daniel Ortega Sí, la verdad que la prueba reina digamos que organiza el Club Náutico en colaboración en el área de deportes del Ayuntamiento de Motril también somos uno de los promotores de esta prueba y la verdad que tenemos muchísima ilusión de que volviera ha sido dos años en los que se truncó debido al COVID y era una de las pruebas que había que retomar lo más pronto posible porque es un espectáculo ver como los nadadores toman a esa distancia tan considerable y llegan con un tiempo este año creo que ha sido un poquito más lenta que el año de 2019 pero aún así ha sido un tiempazo y nada felicitar al ganador a Hugo Vilela que según me han dicho viene de Málaga pero realmente su familia materna de aquí de Motril y a Chisca Tau una chica que ha venido ni más ni menos que de aquí desde el centro de alto rendimiento de Sierra Nevada y por tanto ha venido aquí como parte de su entrenamiento para el Mundial de Triatlón y eso es un lujazo para el lucimiento de esta prueba eso va a decir que significa que esta prueba sirve de preparación para muchos deportistas porque estamos viendo que año tras año son muchos los olímpicos que cogen Sierra Nevada y después se vienen a Motril Sí, está claro que tenemos ese hándicap la gente que quiera entrenar en altura pues esta Sierra Nevada a 30 minutos y la gente que quiera entrenar con unas temperaturas altas con un índice de humedad bastante elevado pues Motril cumple todas esas condiciones y la verdad que para los motrileños es un lujazo poder acoger a estos atletas de alto rendimiento atletas que van ni más ni menos que a un Mundial y por tanto bienvenido a Motril La prueba tiene un gran prestigio deportivo como lo demuestra el nivel de los participantes así destacaba la alcaldesa de Motril Luisa García Chamorro Bueno, la verdad es que han sido dos años muy complicados esta travesía como usted bien dice es la segunda más antigua después creo de la de Barcelona y bueno tiene un nombre a nivel nacional e incluso a nivel internacional y se ve en que cada vez se va incrementando el número de participantes y eso bueno pues la verdad es que hay que felicitar al Real Club Náutico por su organización y lógicamente bueno pues a todos los participantes A un nivel altísimo Bueno, lo estamos viendo que la chica que la que ha ganado la absoluta en la categoría femenina es una chica que se está preparando aquí en el centro de alto rendimiento de Sierra Nevada el mundial de triatlón y bueno pues se está viendo que al final son pruebas que donde cada vez bueno pues por la fama que están adquiriendo dentro del terreno deportivo pues cada vez son más las personas con más niveles las que participan y eso al final bueno pues le pone un plus al nombre de la travesía Lo bonito de estas pruebas es que hay que mantenerlas Bueno, la verdad es que sí que desde el Ayuntamiento de Motril ha estado aquí el concejal de deportes prácticamente toda la mañana y el club náutico sabe perfectamente que lo que necesite por parte del Ayuntamiento de Motril pues lo va a tener Estos son algunos de los momentos de la entrega de premios ¡Gracias! 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 Pues con esas imágenes nosotros nos despedimos recordamos que mañana a la misma hora tendrán más actualidad del mundo del deporte aquí a través de la RTVE Municipal Motrileña y les recordamos que mañana el CF Motril vuelve a jugar en el Estadio Municipal en el Escribano Castilla frente a la Juventud de Torremolino a partir de las 8 de la tarde que ustedes lo pasen bien ¡Hasta luego! ¡Gracias!